Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo A este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso En el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas Choyos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo, de tarjetas, de bancos De plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos De alguna nueva, la añadimos A esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de esta fantástica promoción Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos la mochila de Adidas Unisex de adulto En formato rosa Por tan solo 14,97 Prácticamente imposible Verla a este precio Así que en cuanto la veáis A por ella Porque sin duda alguna Con este precio van a volar En la descripción del vídeo Como siempre Tienes un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar directamente Hasta aquí Hasta la oferta Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías del producto Por aquí tenemos el resto Características y especificaciones Y podemos ver que es un producto Que tiene muchas y buenas valoraciones ¿Cómo podemos comprarla Por tan solo 14,97? Muy sencillo Hacemos clic en el enlace En la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos donde pone Comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días La recibiremos cómodamente En nuestra casa Pero ¿Qué pasa? Que vale menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Los gastos de envío En Amazon? Muy sencillo Bien comprando más productos Hasta llegar a los 29 euros O por el contrario Siendo miembro de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlazo a envío De Amazon Prime Y el enlazo a envío De Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30 o 90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides por completo Los gastos de envío de Amazon Y te dediques Y te centres En lo que de verdad Te importa Que es aprovechar Las mejores ofertas Y chollos de Amazon Como las que os proponemos En este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós Adiós